29 En Tampico De Madero Y de toda la gente La Caliente 94.5 En Tampico Madero y de Multimedios Esta es La Caliente 94.5 XHTP O FM 50.000 watts de potencia 94.5 La Caliente Multimedios Radio Visita nuestro site oficial En la web www.lacaliente.com .mx Prendela 94.5 La Caliente Por